¡Puuh! ¡Toma de bichajos! ¡Hijo putas! ¡Qué horror, colega! ¡Puuh! ¡Qué huele, tío! ¡Huscitante, eh! ¡Es acojonante! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ahora que esperar ahí, o qué? No, no. ¿Qué entres de culo? Pues ya tienes que tener tiento. Ya, ya, pero vea, vea la vuelta. ¡Puuh! 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 Ah, vale. Bueno, ya la doy aquí. Pues puede haber millones Ah, claro, bajas ahora, ¿no? Mira, mira, mira Y ahora por aquí, ¿cómo va este? ¿Para atrás? Mira, mira, mira Es alucinante Es que el otro día lo que grabé, macho, se me ha borrado y lo quiero colgar en Facebook No, 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 no